Arte, crisis, cultura, violencia, música, división, conciencia, espacios públicos, identidad. Mi nombre es Andrés Moncada, soy músico y diseñador nacido en Caracas, Venezuela hace 30 años, ciudad en la que vivo y trabajo luego de haber estado más de una década viviendo y experimentando otros países de América Latina. Mi proyecto Zun Zumbao Para muchas personas que nos ven en la calle o en sus comunidades, es una curiosidad o una particularidad es ver una manifestación cultural en un lugar donde antes solo había un espacio vacío y cotidiano. Hallarán que es un experimento extraño que les recuerda a sus raíces folclóricas, pero con algo novedoso y difícil de descifrar. Zun Zumbao también es un proyecto sociocultural basado en el reconocimiento de la identidad para con esto trabajar aspectos como la inclusión social, la toma de espacios públicos y la capacitación de personas por medio de la música y la tecnología. Llevamos a cabo procesos estratégicos en los cuales se combinan herramientas tecnológicas, elementos identitarios de las culturas venezolanas y recursos gráficos para la construcción de procesos de fortalecimiento de la identidad, con los cuales la población puede estar identificada y tome un papel proactivo en la transformación de su entorno social. Se busca trabajar con personas de áreas marginales y regiones del interior de Venezuela, con el fin de facilitar procesos que permitan a estas personas la identificación de opciones para el mejoramiento de su calidad de vida, mejorando sus espacios o fortaleciendo sus manifestaciones culturales propias, alejados de la consigna de división y acompañados de música, tecnología, diálogo, capacitación e intervención del espacio junto a la comunidad. El porqué participar del Programa de Innovación Social para el Desarrollo surge en principio por la sugerencia y recomendación de la Asociación de Naciones Unidas de Venezuela, quienes tienen conocimiento de la labor que llevo con Zunzunbao y me proponen participar del programa considerando que cumplía con las características necesarias para lograr entrar a la red de jóvenes y tener una asesoría para mi proyecto. Enseguida me aboqué a investigar el programa y vi cuáles eran las consignas, las cuales me dieron a entender lo importante que era ser parte. Quiero participar para tener un nuevo espacio de exposición de los problemas de mi país, compartir mi experiencia, adquirir consejos y herramientas para mejorar mi proyecto y unirlo a la iniciativa de otros jóvenes como yo, que con sus distintas apuestas pueden sumar y yo a ellos en la búsqueda de una sociedad mejor. Yo soy Andrés Moncada del proyecto Zunzunbao, donde creemos que cultura, identidad y participación es igual a vivir mejor.